Me acaban 20 botellas Y no he podido olvidarme de ellas Tú tienes la cura pa' este dolor Que no se calma con licor Creo que amarte fue un error Tú juegas conmigo No voy a ser tu amigo Él es mi mayor bendición Pero también mi maldición Tú juegas conmigo No voy a ser tu amigo Él es mi mayor bendición Pero también mi maldición No quiero que me vean borracho por ahí No quiero que sepas que aún hablo de ti Que no te supero, que por eso bebo Arrancarte mi cabeza yo no puedo Yo no sé si tu amor me hizo mal o bien Solo sé que me tocó perder Me tocó perder Y que tu recuerdo se ha quedado en el ayer Quítame el hechizo que me hiciste al dejarme No quiero pensarte Eres la culpable Eres la culpable Quítame el hechizo que me hiciste al dejarme No quiero pensarte Eres la culpable Tú juegas conmigo No voy a ser tu amigo No voy a ser tu amigo Él es mi mayor bendición Pero también mi maldición Tú juegas conmigo No voy a ser tu amigo Él es mi mayor bendición Pero también mi maldición Pero también mi maldición Me acaban 20 botellas Y no he podido olvidarme de ella Tú tienes la cura pa' este dolor Que no se calma con licor Creo que amarte fue un error Creo que amarte fue un error Ya lo sabes Yo soy B-Rack El milagro Me lo te evito Tú juegas conmigo Y no he podido olvidarme de ella